Hola, hola, aquí les voy a enseñar como yo hago unas salchichas, tengo una salchicha y tengo cebolla, pimiento verde y ajo, aquí tengo pasta de tomate y aquí tengo las papas ya zancochadas, que las zancocho que no se desbaraten, las pelo las pico así y las zancocho con sal y le dejo un poquito de agua, porque con esa voy a hacer la salchicha, entonces que hago, sofrío primero esto, el aceite está caliente, vamos a sofrirlo bien sofrido, ya les dije que la papa tiene sal, ok, muy bien sofrido, esta es la forma que yo hago las salchichas con papa, aquí ya está, ahora estoy sofriendo como por casi dos minutos, como por dos minutos lo sofrío, bien sofrido ahí, devolviéndolo para que no se me queme, porque si se me quema el pimiento o el ajo, se pone amargo, ok, hay que evitar que se queme, ok, aquí le voy a echar las salchichas para ir sofriendo las salchichas, las salchichas las quité en rodajitas, esto lo vamos a sofrir más o menos por unos tres o cuatro minutos, después que la salchichas está bien sofrita, después que sofreímos las salchichas por tres o cuatro minutos, que la salchicha esté bien sofrita, bien sofrita, bien sofrita, bien sofrita la salchichita, le vamos a echar pasta o salsa de tomate, lo que usted tenga, o si usted tiene consome caldo rica, como decimos nosotros, o tiene sazón del uso de colorante, usted le echa si no tiene salsa de tomate o pasta de tomate, pero siempre se hace con él, queda más sabrosa, más rica con pasta de tomate o con salsa de tomate, usted también sofríe la salsa de tomate o la pasta de tomate, hay un daño, pues le ese lo que le ha echa aquí hay un lugar que es tan antiguo. Este es una comida facilita que después que uno cocina las papas ya en 7 o 8 minutos ya tiene uno una salchicha con papa lista después que uno cocina las papas. Yo lo sofreí, alguien tocó la puerta, la perra ladra, este lo sofreí bien sofrito, le voy a echar las papas aquí, aquí, como queda, usted le puede echar cilantro si usted quiere, perejil si usted quiere, pero yo siempre la hago así, entonces ya como está ahí, veis como está el aceitico este, le voy a echar ahora las papas con el poquito de agua que le dejé. Le voy a echar un poquitico más de agua que quede tapadita, no mucha agua. Como le eche tanta agua a su salchicha, la dejo a las salchichas que hiervan dos o tres minutos porque ya la papa está cocida y se lo puede comer con un arrocito blanco. la tapo y ya espero dos a tres minutos y ya está, ok. Espero les guste mi receta, le den like, se suscriban a mi canal, ya casi voy a mil suscriptores, muy agradecida con todos ustedes y aquí está, salchicha con papa, muy fácil de hacer. Como les dije, le pueden echar cilantro, culantro, como lo hacemos, y perejil, ok. Recuerden que la papa la cocine con sal, por eso no le eché sal, ok. Y si usted ven que le quedó bajo en sal, usted le agrega en la sal que a ustedes les gusta, el punto de sal que a ustedes les gusta, ok. Bye, bye. Bye.